A ver si te mueves, mueve este chingado mueves Allá doña Marta se tenía muy acostumbradita que todo le daba la boca No doña Marta de un texto Que doña Marta tampoco trabajó así de durido ¡Rúpido! ¿Qué dijeron? No, 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 no señor, señora Marta Allá sucede que quién sabe qué Aquí se van a los pinches verdes ¡Cállale la chingado! ¡Arrínquelo! Que no se te olvide Que no se te mueves 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 No, no, no Ya sabe que si quiere un perfume Le tiene que chingar Unos espatitos, un tamponocito ¡Cínguele! ¿No? Hay que Hay una nota que hay de cuento Saba muy mal de tu cumbraza Ya de tu caso Desde aquí Ya sabe que le tiene que chingar Fija Y duro Aquí no hay con qué Esto no es eso, no ¡Cínguele! No hay que te queden menchables El primero Ya casi son las 7 de la noche Y apenas llevo un chingadrillo Ahí traigo al otro, mire Que, 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 que niños Que, ay pobrecito Que, que deje lo que no Que estudie Estudiendo y trabajando Los cabrones ¿Cuál es eso de que? No, no, no Toma porque pobres Ni madres Aquí trabajan por parejos Mire 16 años De aquel muchacho Y está en putiza Aquí está con máquina Con maqueta Con lo que queda Pues últimamente Me doy cuenta Que en México Pero no Quiero poner a trabajar Pinche huevones Ya despéndidos Los veinte años ¿Este también alife aquí? Yo no me alife No pregunten Lo que ella sabe mujer ¿Pero cuáles son las bolas? Una media dije Una media Una media No dos O sea las 100 Esas machillas bolas Arrancalas a las chingadas Aquí no queremos ninguna cuanta De nada Por más fin y buena que sea Ahora Ahí está No le hagas a loco Ya Tampoco Ya lo ve doña Hay que deje que le siga con el que sigue Ya lo ve doña